Música Fallece la actriz Marta Aura a los 83 años de edad Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento Y darle like al video si te gustó e interesó la nota Y es que este sábado 9 de julio se reportó el deceso de la actriz Marta Aura a los 83 años de edad Ella era reconocida por su participación en telenovelas, series de televisión, películas y teatro La noticia la confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por medio de su cuenta de Twitter En la cual comunicaron Con tristeza comunicamos el deceso de la primera actriz Marta Aura Cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco estable de la CNT Teatro MX Y quien colaboró siempre con el INVAL en la promoción del arte y la cultura Abrazamos con cariño a su familia Varias celebridades, empresas y sobre todo instituciones dedicadas a la promoción del teatro Lamentaron la pérdida de esta gran actriz a través de redes sociales Ya que ella consolidó su carrera arriba de los escenarios Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Marta Aura Sin embargo, los grupos de teatro y más empresas han comenzado a enviar sus condolencias a sus familiares En especial a sus hijos Rubén Rojo, Simón y Mariana Guevara Ella nació en la Ciudad de México un 4 de septiembre de 1942 Debutó en teatro en 1959 y desde ese momento no ha dejado los escenarios Después participó en diferentes películas y programas de televisión Como Cuatro Lunas, Arráncame la Vida, El Libro de Piedra, La Primera Noche y Rojo Amanecer Estas son algunas de las cintas en las que participó y que será recordada En tanto, en la pantalla chica participó en telenovelas como Amor en Silencio Baila conmigo, Quinceñera y La Sombra del Otro Descanse en paz, Marta Aura Gracias por ver el video